Bienvenidos a Cere Fishing Hoy estamos después de un mes y medio por acá Un día fatal hoy Quería pedirle una disculpa de tantos días que no grababa Estaba fuera del país Entonces... Tuve que pasar unos días ahí fuera y no pude grabar Cuando estaba acá Pero vamos a ver si podemos mantener la constancia que siempre hemos tenido ahí De cada lunes acá en los programas, los miércoles, los viernes, los shorts Y vamos a volvernos activar Y la buena noticia es que en algún momento de este año Espero poderles grabar en Cuba ahora que venga la temporada Como pescan los cubanos lovinas Siempre muchos me preguntan Oye como en Cuba hay lovinas, están buenas, hay muchas, hay pocas, como la pescan Entonces estoy creando las condiciones para ver si cuando regrese a Cuba O grabar un programita allá Con los socios, los amigos de acá pescando como ellos pescan Entonces esa es la buena noticia La mala es que hoy fue un día fatal Bueno mi gente, miren estas son de las cosas que pasan La lancha hace como un mes y medio no sale Yo estaba fuera del país Entonces ayer dije Déjame cambiarle Los baleros A remorque Comprar los baleros Y vine a cambiar los mecánicos Pero dejaron a un chalán quitándome las llantas Y se le olvidó quitar la chaveta Es decir que acabo con la rosca Ya después la tuerca no entraba Eso fue ahí en la tarde que salí a trabajar Para poder salir hoy a pescar en la mañana Hoy llegué aquí a las 9 Lo inventaron algo más o menos ahí para poder llegar aquí Irme ayer y llegar hoy Y hoy llegué desde las 9 Son las 11 y 20 Y todavía miren Sin Nada De una vez buscamos los retenes nuevos Y Estamos esperando aquí Que el dueño Del taller Busque una tarraja Para ver si rectifica la rosca del eje Y Y poder poner tuercas nuevas Entonces La pesca de hoy está en veremos Y Ojalá El clima lo permita Para cuando terminen ellos Ya son las 11 y 20 No sé a qué hora van a terminar Cuando terminen ellos A ver si podemos Aunque sea llegarnos a Coince Y hacernos tiritos El templo El templo El templo de la perdición El templo de la perdición Sale hermano En peores panteones me han dado las 12 de la noche Amanecimos con el problema de los baleros La rosca del eje Tremendo problema Llegué aquí Y bueno me atasqué Porque llovió en el camino Porque venía para acá Ya eran las 1 y 30 de la tarde Ahora estoy esperando Estoy esperando un amigo Que viene a darme un jalón Ve estirando dale Ve estirandola Dale un poquito más suave Dale Suavecito Vamos a querer grabarle algo Y No se pudo El agua también me cogió aquí adentro Ya no se pudo hacer nada hoy Dicen en Cuba Todos los días no son de fiesta Bueno mi gente Estamos acá en Umekuaro Tratando de sacar algún pescadito Que me dijeron que la Que la pesca estaba mala Pero vinimos a intentarle Porque ya vieron todo lo que pasó ayer Y no se pudo pescar Entonces con el fin de grabarles algo a ustedes Me vine para acá Para Umekuaro Llegué en la mañana Esto está lleno de lodo Eh Está frío Pero vamos a ver si podemos sacar alguna otra Y vamos a sacar todo Bueno Eh Ya pudimos grabar algo Una lobenita no me cobro por ustedes, vamos a liberarlo. Voy a tener que lanzar para allá porque está muy bajito y lleno de agua aquí. Dime que grabaste eso, Kuki. Lo estaba haciendo Kuki. Tienes bastante cerca del señor, Kuki. Lo más cerca que se pueda ver bien, eh. Tienes un poco de agua. Tienes un poco de agua. Tienes un poco de agua. Nos vamos a ir a probar la jota. Que hace rato nadie va. Un servidor tampoco. Creo que el agua ya está subiendo. Y vamos a ir a probar la jota. A ver cómo está la jota. Dicen que el agua tiene un poco de peste, pero con peste no. Sin peste vamos a buscar los pescados. Nos vemos en la siguiente. Así termino el día. Nos fuimos justo de un mes corto. Miren esto. Que clase agua.